Oye, está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? Digo, a este paso no cabe duda de quién va a ser el campeón de los mensos. ¿Mi amor? No, no, Kiko, yo me refería al campeón local, no al campeón mundial. ¿Yo soy el campeón del mundo? Indiscutiblemente. ¡Kiko! ¡Kiko! ¡No, no, no!